Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores a la familia de Love Lovers. Bueno chicos, seguimos en cuarentena, estamos aislados, estamos en distanciamiento social, pero yo siento que lo estamos haciendo muy bien y gracias a esto, muy pronto yo sé que vamos a salir de esto, nos vamos a poder volver a abrazar, a besar y bueno, ver a esas personas que tanto amamos. Chicos, en este video quise hacer algo muy especial porque siento que es más ahora que nunca que tenemos que aplaudirle a los nuevos emprendedores que están haciendo cosas para vivir en este nuevo new normal, por así decirlo, porque ahorita el mundo está cambiando, estamos utilizando cosas que jamás habíamos utilizado antes y muchos emprendedores se están acoplando al cambio. Entonces este video se llama Mis emprendimientos de cuarentena. Me pareció muy divertido poder hacer este video ya que mi esposo todo el tiempo me está repitiendo que hay que elevar, que hay que alabar a esos nuevos emprendedores porque ellos están haciendo cosas nuevas por nosotros, por la sociedad y es por eso que hoy en día quiero compartirles estos emprendimientos que me han ayudado muchísimo en cuarentena y que estoy segura que a ustedes también les va a servir. Es un poquito de todo, entonces empecemos. Chicos, les presento el primer emprendimiento que creo que ha sido una maravilla. Ellos son comerciagorras, literalmente es una gorra pero con protección para que pueda salir a la calle, pueda salir a mercar. Yo, por ejemplo, he salido a pasear a patacón así y me ha parecido muy cómodo. La verdad, yo salgo con esto y con mi tapabocas por si acaso, pero... Pero estos chicos me pareció que la sacaron del estadio con esta gorra de protección. Si ustedes quieren saber un poquito más de este emprendimiento, pueden meterse a www.comerciagorras.com.co y ahí pueden ver de todos los modelos que se puedan imaginar. Esto me pareció un hit, por ejemplo, y ha funcionado un montón. Hay un elemento que se ha vuelto totalmente vital para este momento de coronavirus y ustedes también lo están pensando. ¿Cuál es ese elemento? Nada más y nada menos que los tapabocas. Y es en este momento que quiero hablar de una empresa colombiana que a mí personalmente me encanta, me parece que son súper pilos y son Magi. Magi, ustedes saben que es una empresa de vestidos de baño, de salidas de baño, de todo ese tema de beachwear, pero ellos como están tratando también de acoplarse a lo que estamos viviendo y a toda la situación que está viviendo el mundo, que decidieron sacar tapabocas con todos esos textiles que ellos tenían para los vestidos de baño. Por ejemplo, miren este. Esto me pareció maravilloso. Yo tengo de todos los colores y sabores. Ellos hicieron posible todo esto gracias a que empezaron a pensar de verdad qué es lo que necesita la gente. No solo hicieron tapabocas, sino que también empezaron a hacer su propia línea de antifluidos. Miren, por ejemplo, esta chaqueta. Les voy a ir mostrando lo que yo estoy usando en esta cuarentena. Esta chaqueta creo que me la han visto porque me la he puesto mucho cuando tengo que pasear a patacón. Esta chaqueta es increíble porque no solo es un antifluido, sino que también se convierte en un tapabocas acá. Un overol antifluidos. También me pareció increíble. Pantalones, mejor dicho. Quiero aquí resaltar la labor que está haciendo Maggi con todo el mundo porque uno sale al parque y yo ya le he visto a muchas personas esta línea de ropa y eso significa que las personas lo están utilizando y les está sirviendo. Les está sirviendo para sentirse seguros, para protegerse. Entonces aquí es donde tengo que, mejor dicho, aplaudirle a Maggi por haber hecho este cambio. Porque realmente pasar de vestidos de baño a tapabocas y antifluidos me parece que es de verdad. ¡Wow! ¡Fenomenal! ¡Increíble! ¡Bravo Maggi! Voy a pasar ahora a una sección bastante importante, no solo para mí, sino para muchos de ustedes que tienen mascotas. Ahorita con Patacón, ustedes saben que he tenido que salir mucho con él. Él a veces me acompaña de pronto a mercar, lo que sea. Y vi un emprendimiento maravilloso que también ayuda a proteger a tu mascota. Miren estos antifluidos para mascotas. Me pareció la cosa más divina y precioso. O sea, cada vez que le pongo esto a Patacón me provoca, mejor dicho, matarlo a besos porque se ve tan tierno. Este es un antifluido de una empresa que se llama Guau Guau. Les voy a poner aquí el arroba para que ustedes lo puedan encontrar. A mí me parece importante en esta época también proteger a nuestras mascotas porque, bueno, dicen que ellos no pueden transmitirnos nada, pero ustedes saben que en las paticas o en la colita siempre se queda algo. Entonces, este emprendimiento me pareció fantástico. Tienen varios antifluidos, tienen ropita y tienen disfraces. Bueno, tienen de todo para que vayan y lo miren. Bueno, el siguiente emprendimiento, chicos, yo jamás me hubiera imaginado que esto existía en el mercado, pero hoy, como estamos viviendo este tiempo de coronavirus, pues ahora existe. Y se trata de nada más y nada menos que de este pequeño elemento. Lo que ustedes pueden hacer es que lo pueden colgar en su llavero. Por ejemplo, bueno, aquí tengo a mi Patacón, aquí tengo las llaves de mi carro y ahora, yo no sé cómo se llamará este elemento como tal, pero digamos que es un... le voy a poner un clicker. ¿Esto para qué sirve, chicos? Ustedes se van a montar a un ascensor y ¿qué hacen? Con esto, espichan el botón. Ya no tienen que usar su dedo. Acuérdense que a través de todo lo que ustedes puedan tocar, así es que ustedes se pueden infectar. Entonces, por esto crearon el clicker. Así me lo estoy inventando como se llama. Entonces, ustedes llegan a un ascensor y hacen click. Llegan a una puerta que tienen miedo a abrir o no quieren tocarla y simplemente hacen así. Esto me parece que es un emprendimiento maravilloso. Yo creo que los chicos a la hora de pensar lo dijeron. ¿Qué podemos hacer nuevo que le pueda ayudar a la sociedad y a las personas a perder ese miedo cada vez que vayan a salir? Y se inventaron el clicker que se llaman We Plus Safe. Acá se los voy a poner We Plus Safe. Bueno, este siguiente emprendimiento me gusta mucho porque, como les estaba contando, muchas personas se están acoplando a este New Normal a esta era del coronavirus. El siguiente emprendimiento es de una amiga mía llamada Paola Turbay. Ustedes saben que Paola Turbay tiene todas sus cremas anti-edad, protectora solar, anti-arrugas, mejor dicho. Le ha ido de maravilla con 24-7 y ahora sacó gel antibacterial 24-7 de Paola Turbay que elimina el 99% de gérmenes, bacterias, virus. Este es el tipo de emprendimientos que necesita ahora la sociedad. Me parece que el empaque es perfecto, me parece que el tamaño también es perfecto. La verdad es que este yo lo tengo en mi casa en todos lados y ahí Álvaro y yo vamos como limpiándonos las manos cada vez que podamos. Entonces, este tipo de emprendimientos me pareció muy chévere. Ahora más que nunca he visto cómo las personas empezaron a adoptar cachorros, adoptar gaticos, perritos, porque se sienten solos en cuarentena. Y la verdad me parece muy hermoso porque hay muchos perritos en la calle que no tienen un hogar. Y hablando de perritos y cachorritos, bueno, yo tengo el mío que es Pataconcito, que es el hermanito de Sililo. Y bueno, no saben lo que me ha costado entrenarlo. Dios mío, ha sido un dolor de cabeza. Este chiquitín llegó hace dos meses, ahorita tiene cinco meses, o sea, sigue siendo un niño chiquito literalmente que estoy tratando de enseñarle a que no se haga pipí acá, a que no puede morder eso, a que no se puede comer eso. Mejor dicho, es como si fuera mi propio hijo que yo estoy tratando como de educar. Entonces, chicos, yo sé que muchos de ustedes están empezando lo mismo que me está pasando a mí, una nueva vida con una nueva mascota. Y sé que ha sido un dolor de cabeza. Entonces, acá les tengo este emprendimiento que me pareció maravilloso y es pipígras. Pipígras, oigan, ha sido una gran solución en mi vida porque Patacon está asociando este pasto con el pasto de afuera. Fue a través de este emprendimiento que Patacon por primera vez empezó a hacer pipí y popó afuera. Yo decía, Dios mío, gracias, lo logré. Y me di cuenta que no lo logré yo, lo logró el pipígras. Porque él empieza a asociar los olores del pasto y el popó y el pipí y todo eso cuando uno lo saca. Mejor dicho, ha sido un emprendimiento verraquísimo. Me ha parecido increíble. Les voy a dejar aquí el arroba por si hay personas que todavía están entrenando a sus perritos. Y esos perritos se están comiendo los pañales y los pañales no les funcionan. Acá se los dejo. Ahora vamos a pasar a otra sección totalmente diferente que es entretenimiento en cuarentena. Muchas veces nos quedamos mirando a la pared porque no tenemos ni idea qué hacer porque ya hicimos ejercicio, ya nos leímos todos esos libros que queríamos leer, ya nos vimos todo Netflix. ¿Qué más vamos a hacer? Hace poquito les compartí cómo hacía un par de pasos para hacer tie-dye en la casa. Y es ahora que les quiero mostrar este emprendimiento. Este es un kit para hacer una técnica de teñido amarrado. Lo puedes hacer muy fácil en tu casa. Les voy a poner aquí el arroba donde lo pueden conseguir en Somos Albedrío. Ellos me mandaron este kit y yo la verdad no tenía nada de fe en cómo iba a salir el tie-dye. Pero miren que salió. Súper bien. Acá por acá hice otra. Y me parece una manera bastante divertida, bastante entretenida y bastante chévere para que ustedes puedan darle un color diferente a esa prenda que nunca se ponían. Por ejemplo, esta era una t-shirt blanca que no me volví a poner hace siglos y ya me volví a poner porque pues el tie-dye saben que ahorita está muy de moda. Es una moda como muy funky, muy retro que volvió. Entonces chicos, les recomiendo que hagan tie-dye ahorita pues en cuarentena para hacer algo totalmente diferente porque es que ya me imagino que ya se conocen todos los juegos de playstation, ya se saben todos los juegos de mesa. Ya no hay nada más raro que hacer. Entonces este plan me pareció súper divertido. Y para esas personas que aman y adoran cocinar, ahorita yo estoy cocinando. ¡Wow! Es un gran milagro de Dios que yo esté cocinando. Acá les tengo un emprendimiento de dos personas que quiero con todo mi corazón. Uno es Juanse Ayala, que es mi entrenador. No sé si ustedes han visto en mis redes sociales que bueno, yo entreno todo el tiempo con él. Y su novia, Patty Guarín, ellos crearon un recetario maravilloso para la cuarentena. Imagínense que yo al principio de la cuarentena estaba comiendo súper mal. Estaba comiendo mucha azúcar, estaba comiendo muchas harinas refinadas. Y el colón se me estaba poniendo cada vez más grande. Todo el tiempo me estaba doliendo por las noches. Mejor dicho, estaba súper mal. Y gracias a este recetario que ellos me recomendaron, empecé a hacer recetas un poquito más saludables, con batidos. Pero ojo, hay batidos de chocolate, de arándanos, hay de fresa, de coco. Hay tantas cosas deliciosas. Hay bebidas calientes, hay bowls. Por ejemplo, a mí me encanta el bowl de acai. Me encanta. Aquí está, mejor dicho, todas las instrucciones que uno necesita para poder hacerlos en casa. Los desayunos, los pancakes. ¿Se acuerdan que yo amo los pancakes? Bueno, pues en este recetario van a poder encontrar todas estas recetas, pero más saludables. Yo sé que a ustedes a veces les cuesta también, como a mí, comer saludable, pero yo creo que ahorita en cuarentena, y ya que vamos dos meses en cuarentena, para este mes tratemos de comer un poquito más saludable. ¡Ay! Miren este bowl tan delicioso. ¡Oh, my God! Me muero. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado todos estos nuevos emprendimientos que he descubierto para la cuarentena. Espero que les pueda servir a todos ustedes. Me parece muy chévere poder descubrir nuevos talentos. Es por eso que quiero que en este momento me escriban los nuevos emprendedores que tienen ideas para esta cuarentena. Acuérdense que a través de las redes sociales ustedes se pueden dar a conocer muchísimo más. Y somos nosotros los influenciadores que podemos ayudarles a todos ustedes. Entonces, escríbanme qué nuevas ideas tienen para emprender. Acuérdense que con mi esposo también, con dos cabezas, podemos pensar en diferentes maneras para ayudarles a todos ustedes. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme qué les gustaría ver el próximo jueves. Y nada, los quiero con todo mi corazón. Espero que estén muy bien desde sus casitas. Y nada, los quiero, los adoro con todo mi corazón. Bye.